Seguramente ya has visto estos sandwichitos que se ven super cute, y yo quiero hacer este de fresa. Ingredientes, pan unicornio, chantilly y fresas. Por supuesto, aquí tengo a mi asistente. Comenzamos sacando el pan de la bolsa. Es obvio, ¿no? Tengo la esperanza que quede bonito. Ahora con mi cuchillito cocodrilo quitaré las orillas, porque las orillas de este pan son amarillitas y no quiero eso. Las orillas se comen por separado. Tomamos un poco de chantilly y lo untamos en el pan. Así. Procuren que la capa sea gruesa. Yo corté las fresas en forma de corazón, cortando un triangulito en la parte de arriba. Colocas el pan y las fresas de esta manera, en diagonal. Y tapas. Se supone que hasta este punto ya debe quedar, pero tenemos que cortarlo. Cuchillito cocodrilo para cortarlo. Ok, estamos positivos que nos va a quedar bonito. Hora de la verdad. Pudo haber quedado mejor, sí, pero se ve lindo. Aprobación de George. Y compartiré la mitad con Beto. No intentaré ahora con fresa y kiwi. Quedó muy bueno. Quedó muy bueno.